¡Vamos a la pista! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Alguien tiene una rueda cubano! ¡Porque le empezó a bailar! ¡Esa morena cubano! ¡No la tienes que soltar! ¡Báilete el ritmo de la pura sabrosura! ¡Muévate, menina, que esto sí es que me la cura! ¡Porque bailando tú me rega donde quieras! ¡Con esa gracia cuando mueves la cadera! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, ya! ¡Báilete como Juana la Cubana! ¡El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana! ¡Báilete como Juana la Cubana! ¡Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas! ¡Báilete como Juana la Cubana! ¡Para seguir el ritmo no tienes que mover igual que Juana! ¡Báilete como Juana la Cubana! ¡Si no bailan a Juana me quedo hasta las seis de la mañana! ¡Báilete como Juana la Cubana! ¡Báilete, váilete, váilete sabroso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, sueño nativo de Tiorio! ¡Para mi amigo de Tolín! ¡Ramírez en los Estados Unidos! ¡Aquí en una rueda, Juana! ¡Porque ya empezó a bailar! ¡Esa morena, Juana! ¡No la tienes que sonar! ¡Báilete, váilete, 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 váilete! ¡No la tienes que ser de la cura! ¡No la tienes que ser de la cura! ¡Porque baila todo el que vayas a lo que quieras! ¡Con esa grasa que vuelve a la cadena! ¡Ey, ey, ey! Baila como Juana la Cubana Moviendo la cadera, 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 la cadera, la cadera, la cadera ¡Mujeres! ¡Bailen sabroso! ¡Aquesto se acaba de un sueño latino! ¡Hey! 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 ¡Ánimo mi gente, esposa! Que Dios me los pide mucho y nos los proteja siempre. Bendiciones para ustedes. ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso letales! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!